Depende, pero sobre todo yo diría que cubrieran bien la radiación ultravioleta A, estos nuevos fotoprotectores, para saberlo en la farmacia, deben tener UVA en un círculo, que significa que como mínimo cubre un tercio del UVA respecto al UVB. Es mucho más fácil tener buenos filtros para UVB, que es el que más quema, el más perjudicial, pero que es solo el 5% de la radiación ultravioleta. El UVA, que es el 95% restante, es menos dañino, pero es una parte muy importante. Por lo tanto, las personas altamente sensibles cubrir bien el UVA, y además porque las alergias a la luz casi siempre están en este UVA cercano al visible, y las interacciones con fármacos también.